En primer lugar, enhorabuena, Presidenta. Muchísimas gracias. En segundo lugar, a mí me da la sensación de que hay una especie de acuerdo secreto entre el actual Secretario General y la Presidenta de su comunidad para que uno sea Secretario General y la otra candidata a la presidencia del Gobierno. Me lo miente tajantemente, digo, estamos en televisión y esto queda para la historia y se lo podemos sacar si no nos dice la verdad. Y en segundo lugar, van a seguir cortejando a Podemos, que es una organización, por cierto, cuyos líderes elogian a ETA, reciben dinero sucio o raro de Venezuela de cara a 2015 o van a recuperar la vocación mayoritaria que siempre tuvo el Partido Socialista. Bueno, a la primera pregunta yo le digo que el tiempo demostrará que no es así. El tiempo lo demostrará. O sea, usted puede prometer y promete que la Presidenta de Andalucía no será candidata a la presidencia del Gobierno. Hombre, yo le estoy diciendo que acabamos de salir hace menos de una semana de un proceso donde se ha elegido a un Secretario General, que por primera vez lo han elegido directamente cada militante y yo lo que le pediría, si no los 100 días estos que se dan normalmente de cortesía, que por lo menos le diéramos 15, ¿no? Todavía no tiene ni una semana, ¿no? Entonces yo estoy segura que nos va a sorprender y yo le garantizo que la Presidenta de Andalucía tiene un compromiso con Andalucía que yo creo que lo ha explicitado ella muchas veces. La Presidenta de Andalucía tiene una cosa y es que nos puede gustar lo que diga o no, pero que habla muy clarito. Hombre, y maravillosamente bien, por cierto. Y muy bien, además, ¿no? Pero, y además normalmente cumple lo que hace. O sea, que yo creo que esas son también... Ella ha tenido la oportunidad... O sea, que usted afirma que ella no va... Que Susana Díaz no va a ser candidata a la presidencia del Gobierno. Afirmo con lo que conozco que no va a ser así de la misma manera que sabía desde hace mucho tiempo que a pesar de que las presiones, que yo las viví también, porque estaba a su lado el viernes por la tarde para que ella fuera la Presidenta del Partido, eran muchas. Sin embargo, ella había dicho desde el primer momento, nos había dicho a algunos compañeros y compañeras que no iba a estar en la Ejecutiva. Bueno, pues yo creo que en este caso también va a ser así, sin ninguna duda. Y yo creo que la Presidenta de Andalucía va a trabajar y va a colaborar con el Secretario General como lo ha hecho siempre el PSOE de Andalucía, como el resto de federaciones, pero el PSOE de Andalucía es el más numeroso y yo creo que siempre ha habido una colaboración muy estrecha con la Ejecutiva Federal. Y en cuanto a la pregunta o afirmación más bien que usted hacía, yo no creo que el Partido Socialista en ningún momento haya cortejado ni despreciado a Podemos. Ha habido dirigentes de su partido, algunos en la Sexta, que hablan con cierto cuidado, algunos cortejando a Podemos, entre otras razones porque piensan que a lo mejor tienen que pactar con ellos en 2015. Porque si la lectura es que si no lo insultamos es que estamos hablando con cierto cuidado, no, hablamos con respeto de una fuerza política que ha emergido, que ha sido muy apoyada, que está ahí, que no compartimos muchas cosas de las que dicen y yo, por ejemplo, hay muchas cosas que personalmente no las comparto. Yo lo de el gratis total todo para todo el mundo y algunas otras muchas cosas a las que usted incluso se ha referido, desde luego no las comparto en absoluto, pero yo no los voy a despreciar nunca como no desprecio a ningún partido. Y es carta que tenga que pactar con ellos. Disculpame, nos pide paso a la publicidad. Volvemos enseguida y continuamos con esa pregunta y con el resto de cuestiones. Hasta ahora mismo con Miquel Anamarro aquí en la Sexta Noche. Dieciocho minutos para que sea a las doce en punto de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en la Sexta Noche, pura actualidad, y estamos con Miquel Anamarro, que es la nueva flamante presidenta del Partido Socialista. Era el turno de preguntas de Inda, que estaba más repreguntando. Sí, no, no, simplemente van a pactar con Podemos tras las municipales y autonómicas del año 2015 y después de las generales, si lo necesitan o no. Vamos a ver, el Partido Socialista cuando se presenta a unas elecciones se presenta a ganarla, sin ninguna duda. Las municipales, las autonómicas y las generales. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas elecciones. Pero mientras tanto, no habrá escuchado, yo por lo menos no lo he escuchado, al Partido Socialista ni cortejar, como usted decía, ni despreciar. Yo lo he escuchado en esta casa. A ninguna fuerza política. En esta casa he escuchado a muchos de sus compañeros cortejar, elogiar y ir un poquito asustadito por la vida con Podemos y especialmente con Pablo Iglesias. Alguno que otro. Yo lo he escuchado, lo he visto. Bueno, pues ya está, puede que usted lo haya visto. ¿No ha sido su caso esta noche? Puede que usted lo haya visto, yo no. Yo lo que le digo es que nosotros no vamos a competir en ningún momento con ninguna fuerza política porque el Partido Socialista siempre ha tenido un espacio propio, muy definido, muy claro. Ha gobernado este país, yo creo que gran parte de la época democrática y yo creo que ha hecho posible un país donde todo el mundo tuviéramos derecho a tener derechos que, por cierto, en estos momentos yo creo que se están rompiendo la columna vertebral de esos derechos de manera muy grave. Pero cuando dice usted que no van a competir con Podemos, ¿a qué se refiere? Porque las urnas sí que tendrán competencia con ellos. Evidentemente, lo que yo le quiero decir cuando digo que no vamos a competir con Podemos es que nosotros no nos vamos a establecer todos los días una lucha permanente como sí que hay desde alguna otra fuerza política que yo algunas veces pienso que puede ser hasta una estrategia para estar todo el día compitiendo o hablando mal de Podemos. No, nosotros tenemos que dedicarnos, el Partido Socialista se tiene que dedicar a trabajar desde su propia fila, desde nuestros propios militantes. Cuando usted habla de estrategia, ¿se refiere a una estrategia del Partido Popular? Pues yo en muchos casos pienso que parece una estrategia al estar todo el día intentando hablar mal y a ver si que hablen mal de mí o que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? No lo sé, yo... O sea, como si el Partido Popular hablara mal de Podemos para dividir a la izquierda o algo así. Pues puede ser. ¿Usted cree que es una estrategia? Pues lo creo, sí que lo creo. ¿Usted cree que hay una estrategia establecida desde Moncloa o Génova o desde los dos sitios para fortalecer al Podemos, dividir a la izquierda y debilitar al Partido Socialista? Que evidentemente no se la puedo asegurar, pero sí que pienso que puede ser una estrategia. Bueno, vamos a continuar con Inés García en este caso. Pero vamos, que tampoco nos preocupa en absoluto. Nosotros tenemos que ocuparnos de fortalecernos, de trabajar y de intentar, como decía antes, recuperar a esos miles, millones de personas que un día depositaron su confianza en nosotros y que no supimos responderle probablemente cuando no siguieron confiando en nosotros. Y queremos que vuelvan a confiar en el Partido Socialista. Señora Presidenta, habla usted de no entrar en descalificaciones con Podemos, pero ¿qué siente usted especialmente cuando escucha a su líder, a Pablo Iglesias, referirse a ustedes, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, como casta, como la casta? Bueno, yo creo que dice que no hay mejor no desprecio, pero que el no hacer aprecio a determinadas cosas. A mí me gustaría escuchar, con el mismo respeto que yo escucho a cualquier representante político democrático, me gustaría escuchar también cuál es su programa de gobierno, qué haría, cómo devolvería la deuda de un país, cómo garantizaría los derechos de las personas, cómo haría posible que los derechos y los deberes y las obligaciones se conciliaran también. Es fácil, relativamente fácil, cuando no se ha tenido nunca responsabilidad de gobierno, el decir qué cosas se haría. Luego hay muchas cosas que cuando se está gobernando y se moderan mucho porque son totalmente distintas, una cosa es predicar y otra muy distinta es tener que dar trigo y sobre todo repartir el trigo equitativamente. ¿Es un mensaje populista según usted? Sí, creo que en ese sentido es un mensaje bastante populista. Yo creo que no hay que dividir a la ciudadanía en casta. Yo creo que hay países en los que desgraciadamente están divididos en casta y quien nace en una casta determinada no puede avanzar jamás en su vida, por muy bien que le pudiera ir incluso económicamente. En este país yo creo que tenemos una constitución que nos garantiza derechos y oportunidades. Por desgracia tenemos un gobierno en este momento que está rompiendo, que ha roto definitivamente muchos de esos derechos. Yo ayer escuchaba al presidente del gobierno y con todos mis respetos me quedaba un poco perpleja porque es verdad, yo creo que eso no se puede negar, que ha habido creación de empleo, pero a mí me gustaría que el presidente del gobierno le preguntara, por ejemplo, al taxista que a mí me ha traído esta tarde de la estación de Atocha hasta el hotel, que me decía, ¿cómo es posible que alguien se atreva, los de la chaqueta decía él, se atreva a hablar de que hay cada vez más empleo, que cada vez vivimos mejor, que nos estamos recuperando, y yo trabajo 16 horas diarias, dice, a mí me gustaría que alguno de esos de la chaqueta se sentara aquí, a mi lado tres días, solo tres días. Y hemos empezado a hablar también de que la sanidad era universal. A ver, yo tengo la edad suficiente como para haber vivido situaciones que desgraciadamente empiezo a vivir de nuevo. Cuando yo tenía 15 años la sanidad no era universal, hoy tampoco. La sanidad ya no es universal, la sanidad ahora mismo se parece más a un sistema de aseguramiento. Cuando yo tenía 15 años y tu familia tenía recursos económicos, pues tú podías estudiar y hacer una carrera y repetir todas las veces que quisiera y no pasaba nada. Si tu padre tenía dinero, lo que quisiera si no lo tenía, no. Ahora tampoco. Ahora hay muchas familias que cuando llegue el mes de septiembre sus hijos no van a poder volver a la universidad porque el gobierno de España, que al mismo tiempo está haciendo una reforma fiscal, dice para bajar los impuestos, por supuesto le baja mucho más a los que más ganan, pero para bajar los impuestos resulta que no tiene dinero para pagar las becas.